¿Cómo se calcula el porcentaje de una cantidad? Por ejemplo, el 20% de 80. Pues se multiplica 20 por 80 y lo que te dé lo divide entre 100. Esto da 16. ¿Vale? El 40% de 50. 40 por 50 partido 100. Esto da 20. El 30% de 400. 130 por 400 partido 100. 120. ¿Lo ve o no? Sí. Pues ya te lo tienes que saber. ¿Vale? ¿Cómo quiere que lo hagáis? Pues es 120, 80 de X. ¿Vale? Pues lo haces así. Y lo demás. ¿Vale? ¿Y si te digo? ¿Cómo se calcula? El 20% de una cantidad que no sabe es 40. ¿Cómo se calcula la cantidad? ¿Cómo? El 20 por 40 partido 10. ¿20 partido 100? Si tú me has dicho antes que lo haces con fracciones, vamos a la confracciones. 20 partido 100. ¿Cómo? No. No. Si lo haces con fracciones, vamos a la confracciones. No me diga eso porque entonces la estamos liando. ¿Cómo? Mal. Mal. Porque aquí te piden el total. Y te dan la parte. ¿40 a partir de ti? Sí, pero es que no vale hacer guess, adivinar. Es que lo tienes que saber. ¿Vale? ¿Vale? El 30% de X es 60. ¿Cómo calculo la cantidad ahí? ¿Qué fracciones pongo? 30 partido 100 es igual a 60 partido X. Eso es. 100 por 60 partido 30 que es 200. ¿Vale? ¿Vale?